Hermanos, la vida sobrenatural, la vida con Dios, la vida eterna, con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es algo que es incomprensible a la mente humana. Es la felicidad total y absoluta. Como dice Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni puede por mente alguna pasar aquello que Dios tiene preparado para los que le quieren y le aman. Nada que ver con esta vida terrena, con esta vida natural. Ni la más grande felicidad en este mundo se compara con lo más pequeño y lo mínimo con la vida eterna y sobrenatural. Por eso, hermanos, el día de nuestra muerte hay tres puertas. Una que va al cielo eterno, otra que va al infierno que es terrible. Es la desesperación total, perder a Dios para siempre, de un lugar donde jamás se podrá salir. Es el horror, es la compañía de Satanás, ese saber que pudimos habernos salvado y que nos hemos condenado para toda la eternidad. donde será el llanto y el crujir de dientes. Pero hay otra puerta de la cual se habla poco, que es el purgatorio, y que me gustaría hablar un poco en esta ocasión. El purgatorio es un lugar a donde van, prácticamente por no decir todas las almas que se salvan y por cierto las que se salvan según palabras de Jesucristo no son la mayoría porque ancha es la puerta que lleva a la condenación y cuantos la encuentran y que estrecha y angosta la puerta que lleva a la salvación y que pocos la hayan entonces de la inmensa mayoría de las almas que se salvan que mueren en gracia y que merecen el premio eterno que son pocas comparadas con el resto de la humanidad prácticamente todas tienen que pasar por el purgatorio quien no pasa por el purgatorio no pasa por el purgatorio el que da la vida por cristo los mártires el que derramó su sangre por nuestro señor jesucristo no pasa por el purgatorio todos los apóstoles de cristo que murieron mártires no pasaron por el purgatorio una juana de arco no pasó por el purgatorio santo tomás moro y todos los mártires que usted conoce y no conoce ellos entran directamente a la vida eterna con dios y además en un lugar muy especial no a cualquier lugar a una morada plena del padre eterno que no todo el mundo tiene acceso a esa morada porque la casa de dios hay muchas moradas el resto de los hombres a menos que hayan vencido la muerte y usted dirá cómo que venció la muerte si algunos como dice san pablo en primera de corintios 15 os voy a revelar un misterio no todos moriremos efectivamente algunos han vencido la muerte la más importante la primera de todas la santísima virgen maría no gustó la muerte porque no tenía ella pecado pero un moisés venció la muerte no pasó por el purgatorio un elías venció la muerte y no pasó por el purgatorio y usted mira porque afirma que estos dos digo dos hay muchos más pero digo estos dos porque ellos fueron testigos de la transfiguración del señor estuvieron transfigurados su ser trino cuerpo alma y entendimiento perfectos junto a jesucristo en la transfiguración antes de que cristo pasara por su penosa pasión y muerte por eso estos vencieron la muerte y no pasaron por el purgatorio pero el resto de los hombres que mueren en gracia de dios aún los que conocemos como de mayor virtud aunque sea hacer checkpoints aunque sea para mirarlo un momentito pasan por el purgatorio porque la muerte siempre es consecuencia del pecado y todo el que muere de alguna manera tiene que pasar de alguna forma aunque sea mínimo su estancia pero no hablemos de esos quiero hablar de la mayoría de los que creen o los hombres creen hoy en día que la mayoría de los que mueren en gracia se van al cielo esa noche en que mueren o al día siguiente o en el novenario de las misas cuando terminan se van al cielo y eso es un error de cuajo hermanos no nada que esté manchado puede alcanzar la vida eterna con dios el cielo la perfección el mundo sobrenatural la luz la luz de luz todo pensamiento toda palabra toda obra toda omisión que hayamos cometido en esta tierra y no hemos purificado la tenemos que pagar sí o sí en el purgatorio hasta el último céntimo eso hace hermanos que entonces como no hacemos penitencia por nuestros pecados que cometemos ya perdonados por el sacerdote que en el poder de cristo nos absuelve pero en la pena debida por nuestros pecados lo que se llama la penitencia hay que pagarla en esta vida o pagarla en el purgatorio y en esta vida la realidad hermanos es que nadie hace penitencia y nadie hace penitencia porque estamos aún los que tienen fe aún los que se dicen hijos de dios y creyentes del evangelio en la práctica tienen de alguna manera sus vínculos con el mundo con lo que nos ofrece este mundo terrenal la gloria la fama el dinero el placer cualquier tipo de comodidad y es un mínimo número de personas los que verdaderamente hacen penitencia por sus pecados por eso la santísima virgen maría cuando se aparece insiste penitencia 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 se lo dijo a las niñas en Fátima se lo dijo a Bernardita a su viru inclusive a Bernardita le dijo besa la tierra úntate de tierra tu cara como penitencia por los pecados tuyos y los pecados de los hombres entonces la necesidad de hacer penitencia es una realidad que muy poco se predica en las en las homilías de los sacerdotes muy poco se escribe sobre eso porque tenemos una tendencia a evadir el sufrimiento evadir el dolor a evadir la negación y la penitencia siempre está ligada a eso al dolor al sufrimiento a la práctica del sacrificio pero también el ayuno es una manera de hacer penitencia y una forma que le voy a sugerir de hacer penitencia y que lava muchos pecados es ser extremadamente caritativo el hombre que es generoso con su vida con sus cosas con sus bienes hacia los demás ese hace grandes actos de penitencia y ese está ganando muchos méritos para que su purgatorio dure menos tiempo entonces hermanos seamos conscientes de la necesidad de hacer penitencia voluntaria o tener que sufrir un purgatorio obligatorio que el señor nos va a imponer y usted se llevaría una gran sorpresa si le digo que puede haber familiares nuestros sobrinos primos tíos abuelos papás hijos que murieron hace 5 10 15 20 30 50 60 años y siguen en el purgatorio pensando que ya gozan de la visión eterna de Dios le pongo un ejemplo la virgen le dijo a Lucía de Fátima cuando se apareció en el año 1917 a decir que ella venía del cielo le dijo Lucía y mi amiga Amelia una que había muerto hace poco de 18 años llegó al cielo y la virgen si se ha salvado pero estará en el purgatorio hasta el fin del mundo eso lo escribe la hermana Lucía en sus memorias entonces hermanos podemos aunque en el en el mundo de Dios en el mundo sobrenatural no hay tiempo solo hay tiempo en esta vida terrena pero si pudiéramos parafrasearlo en razón de tiempo podemos estar días semanas meses años o siglos en el purgatorio para lavar todas las penas de vida de nuestros pecados que ya están perdonados por la confesión pero que aquí no reparamos y entonces tendremos que pasar por un purgatorio que en la práctica hermanos para que quede claro en pocas palabras es lo mismo que el infierno para efectos prácticos es lo mismo que el infierno la única diferencia es que el infierno además de todos los sufrimientos que uno tiene está la presencia y la y la y la influencia de Satanás en uno durante toda la eternidad los demonios en cambio en el purgatorio no si puede estar presencia del demonio pero ya no puede hacer más al alma que ha ya garantizado su salvación pero tiene que pasar por un proceso de ascenso dentro del purgatorio y hay quienes dicen que hay purgatorio profundo medio y que está cerca del cielo su servidor le gusta más explicar que hay siete grados o siete lugares en el purgatorio siete tapas en el purgatorio por aquello que Juan en Apocalipsis dice que el mundo de Dios es septiforme en el cielo y en la tierra por eso en el mundo de Dios el cordero tiene siete ojos siete estrellas siete copas siete trompetas siete iglesias el mundo de Dios es siete Dios y su creación tres más cuatro por el purgatorio podríamos decir que hay siete niveles entonces hermanos si algún me dirá no licenciado acuérdense de la indulgencia la indulgencia plenaria nos borra todos los pecados todas las penas de la vida de nuestros pecados ya perdonados y es cierto la indulgencia plenaria borra pero para poder ganar una indulgencia plenaria por nosotros o por un ánima del purgatorio una condición que casi no se menciona que es necesaria para ganarla es tener aversión al pecado venial deliberado es decir que si yo cometo un pecado con toda intención una mentira una cosa mínima un helado que no debía tomar alguna cosa que implica algún tipo de pegula o decirle mira no estoy cuando si estoy en casa y no tengo aversión y rechazo a ese pecado no puedo ganar la indulgencia porque tiene que haber en mi vida una aversión al pecado venial y no solo una aversión tiene que haber un deseo de ser santos tiene que haber un deseo de buscar a Dios como prioridad que Dios vea que hay realmente un deseo de crecer en la vida espiritual para que Dios nos otorgue esa indulgencia plenaria que como se dice se define como la remisión total de las penas debidas por nuestros pecados ya confesados y que podemos ganar en ciertas circunstancias por los méritos de Jesucristo en el año santo mariano en algunas prácticas ascéticas que la iglesia establece en algunas iglesias donde se establece el año santo de ese santo al que se dedica la iglesia etcétera etcétera eso así es y también hay otras gracias especiales por ejemplo la virgen dice que todos los que le estamos al santo rosario ella vendrá a la hora de nuestra muerte con todas las gracias necesarias para la salvación para la salvación para salvarte pero no está diciendo que nos vaya a quitar el purgatorio el purgatorio si o si hay que pagarlo hermanos en esta vida que es mucho mejor aquí o en la otra o también otras gracias como el escapulario del carmen donde la virgen promete que todo aquel que use o usemos el escapulario del carmen que vino a darle a san simón stock en el año de 1251 nos promete sacarnos del purgatorio al sábado siguiente después de nuestra muerte eso es cierto es lo que se llama el privilegio sabatino si siempre y cuando siempre y cuando llevemos una vida coherente de santidad una búsqueda de ser buenos una búsqueda de ser virtuosos una búsqueda de complacer a Dios en lo más que podamos tendremos caídas pero que Dios vea nuestra recta intención de ser buenos entonces si si el cielo nos va a recompensar con esa gracia que la virgen da de sacarnos el sábado siguiente después de nuestra muerte usamos el escapulario del carmen y no quiero terminar sin decir que el cuerpo que es una una parte de mi ser trino junto con el entendimiento y el alma el entendimiento a imagen del espíritu santo y el alma a imagen del padre mi cuerpo es como que lo natural para hacer sacrificio para mortificar para hacer renuncias propias del cuerpo sacrificios mortificación de los sentidos pero cuando yo me muero mi cuerpo queda en la tierra en cenizas o bajo tierra como quiera entonces lo que va a purificar ahora de mi ser trino solo es el entendimiento y el alma que son dos elementos de mi ser trino que no están específicamente para poder purificar y eso hace que el sufrimiento se vuelva especialmente atroz especialmente violento difícil angustioso aun cuando tenemos la esperanza de que nos hemos salvado pero tendremos que pasar por esa purificación con nuestro entendimiento nuestro alma que lo hace repito especialmente angustioso difícil y doloroso hermanos le invito a que hagamos penitencia aquí abajo hagamos caso a la virgen acuérdense que toda penitencia todo sacrificio todo ayuno toda oración con recta intención me da méritos para la vida eterna me da méritos para que yo en el cielo pueda tener una morada de mayor perfección en cambio el sufrimiento que hacemos en el purgatorio ese ya no tiene mérito donde usted murió ahí se queda y solamente paga lo que debe como dice la canción de Nakin Cole paga lo que debe y toma chocolate y ya en el purgatorio ya no hay méritos para la vida eterna hermanos hagamos penitencia aquí abajo amemos el sacrificio pidámosle a Dios que nos dé fortaleza para cargar la cruz hacer sacrificio y vivir lo que la virgen nos pide penitencia ayuno por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Dios les bendiga y muchas gracias y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.